Muchísimas gracias, con su permiso señor gobernador, buenos días a todas y a todos. El proyecto que se tiene para la remodelación y rehabilitación de los centros penitenciarios abarcan distintos rubros. Es un proyecto bastante ambicioso y sobre todo con gran alcance y gran calado como las palabras que utilizaba el gobernador Miguel Barbosa Huerta en Paz Descanse. Esto incluye a los seresos estatales como son Tepeji de Rodríguez, el que se ubica en Ciudad de Serrán y el conocido como San Miguel en la capital del estado. ¿En qué consiste el Tepeji de Rodríguez? Es fortalecer los mecanismos de seguridad como lo es, aparte de la infraestructura, todo lo que es la tecnología. Por cuanto hace a la tecnología, desde su creación o desde su construcción no se le había invertido, por cuanto hace a cámaras de seguridad o equipos de detección de instrumentos, objetos prohibidos que pretenden las personas, visitas, proveedores o algunos otros usuarios que ingresan a los centros penitenciarios e introducían sustancias prohibidas entre otros objetos ilícitos. Dentro de esta estructura también se tiene la rehabilitación, la necesidad de rehabilitar algunos espacios como son sistemas de drenaje, sistemas de agua, de luz. En todas estas situaciones durante años el uso que se le ha dado dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios no ha sido el correcto. Yo te puedo comentar que muchos han ingresado a una celda por una circunstancia incluso de visita y se han percatado que dentro de la misma tienen conexiones, conexiones que no eran permitidas. Y hacer un cálculo o potencializar el mal uso de esto pues también genera una mala respuesta por cuanto hace a la finalidad primaria, que no era precisamente contar con ese tipo de servicios. Por cuanto hace el cerezo de Tepeji al que se ubica en Ciudad Serrán, el proyecto que se tiene es una transformación para que sea un cerezo femenil de acuerdo a las circunstancias que se tienen en el Estado. Nosotros tenemos la capacidad para que en ese centro penitenciario con estricto apego a derecho y en respeto a los derechos humanos de las mujeres que están privadas de su libertad bajo una medida cautelar de prisión preventiva o bien cumpliendo una pena privativa de la misma.